Sí, para mí también se han acabado las vacaciones, me verás más a menudo por aquí, sin tener que tirar de vídeos viejos, noticias pasadas, tomas falsas... Bueno, de esto también vas a tener lo tuyo, que nadie es perfecto, aunque yo casi. Bienvenido a mi primer programa de la temporada, el del 5 de septiembre de 2013. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix. Los mates y fintas de NBA 2K13 van a mejorar, no porque hayas entrenado a conciencia, por eso también, sino porque la edición de este año se ha depurado el sistema de juego. Si ya nos gustaba lo de usar el stick derecho para driblar, desde 2K Games nos cuentan que por fin han dado en el clavo. ¿Se podía mejorar? Pues sí. Según dicen, en NBA 2K13 se trataba de un experimento para el que no tuvieron suficiente tiempo. Oye, para ser una prueba, no les quedó mal. De todas formas, esto es solo uno de los puntos que han cambiado entre temporadas. El resto los tienes bien explicaditos en nuestro artículo en IGN España, donde te contamos cuáles son las novedades de NBA 2K14. Ver Watch Dogs en PC o en las consolas de próxima generación es una delicia, aunque sea en un vídeo como el que ha presentado Ubisoft. Este se alarga hasta 14 minutos y muestra una buena rista de opciones de juego. Eso sí, se trata de los primeros compases del juego cuando aún no tenemos control sobre CTOs, el sistema operativo que rige la ciudad. El protagonista se llama Aiden, su capacidad de análisis es foco y solo nos falta una mascota. Se nota que Peter Moliné no ha metido mano en este juego. Si te pasas por el análisis de Total War Rome 2 en IGN España, verás que tiene una notaza. Pero siempre se puede mejorar y si no, que se lo digan al estilista de Tony MC. Bien, pues el juego de estrategia que lo parte en PC recibe esta semana una actualización, un parche que intentará solventar algunos problemas detectados. Es el sino de jugar en PC. Esta actualización será la primera en una serie de mejoras que incluirán cambios en el equilibrio de las facciones, la inteligencia artificial. Vamos, que intentarán acallar las críticas que puedan llegar desde los foros. Esto sin contar las expansiones, que también contamos con ellas. Ya sabéis, por Roma. Entre llevar el móvil en la mano, en el bolso o en la muñeca no sé qué es más incómodo, pero a Samsung parece gustarle la idea del reloj inteligente. Eso sí, lo veo pelín grande. La idea parece buena. No es todo lo revolucionario que podría esperarse, pero permitirá enviar y recibir mensajes de texto, correos, consultar el tiempo o establecer citas de calendario. Todo esto si tenemos el móvil cerca y si no, también dispone de cámara y da la hora, pero vamos, que es una extensión del teléfono. Ahora le toca a Apple, que para el día 10 tienen preparado algo de colores. Seguimos con la tecnología y con Android. En concreto, con la próxima versión del sistema operativo. Le tocaba la letra K y previo acuerdo con un fabricante de chocalatinas, aquí viene KitKat, un sistema operativo que seguramente veamos en la próxima generación de móviles LG. Lo que no está claro es quién se beneficiará de la costumbre de Google. Nestlé venderá más KitKat o veremos más dispositivos con Android. Por ahora van mil millones de activaciones en todo el mundo. ¿Cuántas chocolatinas te has comido tú hasta ahora? Y otra pregunta interesante, si después de la K viene la L, ¿tendremos una versión Lint? Hasta aquí ha llegado el Daily Fix de hoy. Nueva temporada, algunos cambios y más que están por llegar. Me encanta y espero verte por aquí cada día. Recuerda que mañana viene Nuri Hernández con el Screen Brief y que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España y en nuestro canal de YouTube.